Cuando se corta la luz en diferentes países. Brasil. ¡Halos cortaron la luz! Chile. Concha tu madre, ¿cortaron la luz? España. Estos gilipollas han cortado la luz. He pillado un cabreo. Argentina. Mamá, fíjate que la vecina al lado tiene luz. Fíjate por la ventana a ver si la pelotuda esta tiene o somos nosotros o si es todo el barrio. Desenchufa la heladera y el lavarropa que después viene la luz y nos prende fuego todo. Nos quema todo estos hijos de puta. Ok, el voto decisivo si se va a hacer algo al respecto entre lo de Rusia y Ucrania es de México. ¿Yo? Ok, wow. Mi hermano México, ya lo que quedamos. No me toques, no te pases de la raya. Pero ya lo que quedamos. Es mucha presión, ¿no? Wow, decidir lo que va a pasar en el otro lado del mundo, ¿no? Voto decisivo. A ver, quedo bien con mis vecinos. Sí, los que me invadieron dos veces. Ya, ya, superalo México, superalo. O Rusia que... ¿Puedes recuperar Texas? Eh, no. ¿Perro te gustaría? ¿Qué? Eh, hay muchos conflictos. ¿Sos un boludo México? ¿Qué quieres, Argentina? ¿Qué quieres, Argentina? México, tú no le sabes. Yo digo que traigan a las ucranianas... ¡Latinoamérica, este es un pedo serio! ¿Y más serio si no me apoyas a mí? Ay. ¿Puedes hablar de lo difícil y yo diría que es imposible que es ver una película con amigos y que estemos todos conformes? Es un quilombo, boludo. Arranquemos con el que ya las vio todas y te dice, ya la vi, ya la vi, malísima, ya la vi, pero para un poco, ¿qué vives al pedo? Infaltable, la que no quiere ver una película de terror porque se muere de un paro cardíaco y te pega cada grito que lo escucha toda la provincia y vos te quedaste sordo. Supuestamente después sueña y la ves tapada con una mantita y cagaste a las patas. Cuando milagrosamente decidieron, está el que comenta absolutamente todo. ¿Para qué tiene su opinión? Para todo, cerra el orto. Sensible, que le da impresión todo y se tapa los ojos. Y también está la que llora por todo. Muere un perrito, llora. Canta en una canción triste, llora. Termina la película, rompe el llanto. Se deshidrata, boludo. Encima vos después le preguntas, ¿por qué lloras? Y te dice, es porque es re triste. Probablemente estabas viendo Jurassic Park y lloró porque se murió un velociraptor. Fan de Disney, amiga, no todo high-sq musical. Superá. Ella la vio y te spoilea toda la película que te dan ganas de reventarle un vaso en la cabeza y putearla hasta en guaraní. Erra el orto. Aquí en la casa tenemos un teléfono fijo de hogar. Entonces, cuando te timbran, tienes dos opciones. Llaman a ofrecer algo. Y número dos, llaman para extorsionarte. Llaman hoy. Entonces, contesta Ari. Estaba Ari contesta y comienza Ari a seguirle el juego. ¿Cómo? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Lo que le dijeron fue que agarraron a nuestra hija, que no existe, la agarraron en una camioneta y la tenían ahora. Entonces, yo me acerqué, me acerco rápido en chinga a donde Ari le digo, dile que le vas a pasar a tu esposo. Entonces, Ari me lo pasa. Y lo primero, yo digo, bueno. Y lo primero que me dice el vato, cabrón, ¿la vas a querer viva o no? Entonces, yo le digo, pues no, mátela, me sale más barato. Entonces, el cabrón se queda callado y me dice, ¿y por qué no vas? Yo le digo, ¿a dónde? A chingar a tu madre y me cuelga. Ok, y estos son los mejores apodos para tu compa El Chaparro, parte número 2. Número 1, el Margarito. Número 2, el Enanuel. Número 3, el Johnny. El Johnny Crecí. Número 4, la combi, porque solo llega al metro. Gracias por su tiempo. Una damita no debería de decir groserías. Ah, cabrón. Pues no, no soy damita. No soy damita, entonces soy vato. Los chinos de BTS son de Japón. ¿Qué te equivocas? No, son coreanos, bro. No, pero si son de Corea. ¿Qué sabes decir en español? Ah, concha de tomate. No. A ver, niños. ¿Quién es el mejor papá del mundo? Papá, ya no empieces. Digan que soy yo. ¡Chocamos! ¡Chocamos a la chingada! México, ya llegué. Te traje los nuggets de pollo que me pediste. Me fui hace 15 minutos. ¿Por qué estás llorando? Güey, se murió Vicente Fernández. ¿Quién es Vicente Fernández? Es neta. Brother, mi cantante favorito. El brother que contraté cuando te hice una serenata. Oh, ese. Pues, qué lástima, México. Lo lamento mucho. Ya sé. No quiero recuperarme nunca de esta caída emocional que estoy teniendo. Yo creo que voy a necesitar ir a la terapia porque no quiero recuperarme. México, ¿lo puedes creer? Ganó el Atlas. No mames, neta. ¡No mames! ¡Somos campeones! Argentina me debe 100 pesos. No me sorprende. Stranger. La puta que me falló. ¡No me voy a necesitar! ¡No me voy a necesitar! ¡No me voy a necesitar! Siéntate en tu silla y llama a un adulto responsable. ¿Eh? ¡Venga tu madre! ¡Basta de bullying! Oye, ¿y por qué naranja? Es rojo. Da el tónico de mierda. ¡Firga, perdón! ¡Eso fue bullying! Alex. ¿Sí? Te amo. ¡Ja! Él nunca te va a decir te amo pa' atrás. Yo también te amo. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Espérate un momento. ¡Alex! ¿Qué quieres? Ahora llámalo tú, Melisa. No entiendo. ¡Solo llámalo! ¡Alex! ¿Qué pasó, mi corazoncito de melocotón? ¡Tú nunca eres así de amoroso con nadie! ¿Cómo tú lo lograste, Melisa? ¿De qué usted habla? ¿Cómo tú lograste que mi hijo Alex mostrara efectos? ¿Cómo tú lograste que ese corazón de piedra se ablandara? No sé. Siendo yo misma. ¡Alex, te amo! Yo también me amo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 México ¡Chao, concha de tu madre! Rusia ¡Me cago en la puta! USA Need to build a wall Stranger You are a crackin' fool ¿Dando publicidad, culero? ¿Sale que...? ¿Querras? ¡Claro que no! ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Escuchen imbéciles y esto sonó? ¿Qué filazo que soy la concha de su madre? Yo quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Mamado Hizo mal Se la mamó Es broma Es mamada Ya se murió Ya mamó Tipos de personas durmiendo La que ronca La que ronca El sonámbulo La fresa El que se mueve de un lado a otro Quiere lugar Coquete Le vamos a ir a decir que no te esté coqueteando Pues él no me coquetea a mi Yo soy la que le coquetea a él Agárrenme porque lo mato Eh Estábamos los dos mirando hacia la habitación de los recién nacidos Aún no habíamos hablado, pero decidí romper el hielo preguntándole cuál era su hijo Se giró y me dijo, todavía no lo he decidido El político roba y llena su cartera, recortan pensión en salud y en escuela Y se suben sus sueltos con lo que le queda ¿Por qué no les hablan de sangre y de guerra? Del trato en Colombia, en Chile y Venezuela De cómo los matan solo porque piensan De cómo las violan si están indefensas Estamos a tiempo y podemos cambiar Hacer que el día arriba se ponga a temblar Se trata de hacer una unión y gritar Y alzar la voz por los que no pueden hablar ya El chico quiere soya ¡Oye, tombo! Vete a la chucha a tu madre ¿Qué pasaría si Corea del Norte le envía 10 bombas nucleares a Colombia? Bueno, hasta donde yo sea, Colombia y Corea del Norte no tienen una relación cercana Simplemente no se llevan O sea, realmente no le importa lo que uno haga con su vida Y estaría muy extraño que Corea del Norte enviara 10 bombas nucleares a Colombia Pero si las envía, Colombia perdería una gran cantidad de territorio Perdería posiblemente su capital Algunas ciudades y estados importantes Y Colombia no permitiría esta situación Y yo no creo que se esperaría a que Corea del Norte diga ¡Ay, fue un accidente y te voy a pagar los daños! Colombia estaría hirviendo del coraje Y le iría directamente a declarar la guerra Y Corea del Norte no tiene las capacidades para resistir una guerra como esa Ya que por parte de Colombia Tiene la ayuda de toda Latinoamérica De Estados Unidos Estados Unidos tiene a Canadá También está la OTAN Y por parte de Corea del Norte Únicamente tiene a Rusia y a China Y estos dos, si no me equivoco Tienen a Venezuela y algunos de sus aliados Pero también se metería a Japón Corea del Sur Para ayudar a Colombia, supongo También se metería a toda Oceanía O sea, no una guerra mundial La Comdañación Especialidad Casiado Gracias por ver el video